En los últimos meses, el cártel Jalisco Nueva Generación ha convertido en su blanco de ataque al municipio de Tepalcatepec, en Michoacán, que limita con Jalisco. Los autodefensas han impedido su ingreso y denuncian que ahora los hombres del Mencho utilizan drones para atacarlos. Este es un detonador de C4, que pegamos drones del cártel Jalisco Nueva Generación para atacar a nuestro pueblo. ¿Esos estaban pegados en drones? Sí, señor. ¿Y los drones dónde estaban? Los destruimos, pero estaban tirados también. Ahí los traían. ¿Cuántos artefactos más o menos? Como unos seis artefactos más o menos, y como tres drones que habrán más o menos. El cártel Jalisco Nueva Generación ha echado mano de la tecnología para idear una nueva forma de atacar. Ahora utiliza drones cargados con explosivos. Los lanzan en el municipio de Tepalcatepec, en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, a donde desde hace meses ha tratado de irrumpir, pero los autodefensas lo han impedido. Los explosivos están adheridos con una cinta metálica de uso industrial y funcionan con un sistema de detonación a distancia. Hasta ahora, ninguno ha dejado heridos, pero aseguran que las explosiones se escuchan y son visibles a kilómetros de distancia. Incluso llegan a ensordecer momentáneamente. Todos fueron localizados tras los enfrentamientos de la madrugada del 26 de julio, cuando la organización criminal de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, atacó a los guardias comunitarios. Algunos entre la maleza, otros estaban en un vehículo con blindaje artesanal que abandonó el grupo criminal. Por seguridad, los destruyen en zanjas alejadas de la población. Pues digo, es la ocasión de demostrar que estamos curando a nuestro pueblo y que no se nos meten. Esta nueva arma del cártel Jalisco Nueva Generación genera temor entre la población que ha comenzado a desplazarse. También ha obligado a las autodefensas a extender sus bases. Ahora buscan la manera de detectar cada artefacto que sobrevuele el municipio. Milenio Noticias Se viven momentos terrorísticos, viven balas por todos lados, ataques de granadas, ataques de muchos calibres, explosivos con drones. ¡Gracias! ¡Gracias!